Música De esta manera sellaron su compromiso las dirigentes de 8 campamentos de la Araucanía con la Universidad de la Frontera y la organización Techo El objetivo es entregarles herramientas para fortalecer sus habilidades de liderar a las distintas comunidades que dirigen a través de capacitaciones mensuales que comenzarán a partir del mes de agosto En primer lugar estamos muy contentos de que nos hayan tomado en cuenta También muy agradecidos con el Techo por todo lo que han hecho por nosotros en el campamento y agradecidos con la Universidad porque esto nos sirve para más adelante cuando queramos participar en otras cosas Es un gran logro poder asistir aquí a la Universidad Yo como tesorera es un gran peso que tengo porque el dinero es tentativo y a la vez es una manera de ayudar y hay que estar viéndole la cara a los personajes para cobrar las fotos pero en parte igual es entretenido porque uno puede ayudar a la comunidad y ayudarle a salir adelante Es bueno por eso estamos en este lugar para poder aprender más, prepararnos más porque no es igual fácil entonces de repente todo lo que sea de capacitación para nosotras es bueno para poder dárselo a conocer a las demás personas Un convenio que fue firmado el año pasado y que permite además a estudiantes de la Facultad de Educación Ciencias Sociales y Humanidades facilitar a Techo apoyando desde sus conocimientos A propósito de un convenio que tenemos con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera configuramos estos cursos que son jornadas formativas para dirigentes de campamento y loteos regulares de la región con el fin de poder capacitarlos, entregarles una herramienta teórica pero también práctica para la práctica que ellos tienen como dirigentes es difícil ser dirigentes, tratar de hacer comunidad sin solo tener el manejo de la experiencia Nosotros queremos apoyar esa experiencia con un poco de información, de teoría para que sus cargos o el ejercicio de sus funciones sea mucho mejor Esta como primera experiencia nos llena de alegría porque estamos haciendo algo también para que el rol político que tienen los dirigentes sea mucho perfectible Los dirigentes necesitan poder vincularse con las autoridades necesitan resolver sus problemas de relaciones humanas necesitan poder tener acceso a los medios En fin, una serie de herramientas que van a hacer que su labor como dirigentes de estas organizaciones que buscan resolver su problema de vivienda puedan llegar a buen cuarto Según una encuesta nacional en la región existen 15 campamentos en las que residen 297 familias En este caso la organización trabaja con 6 campamentos y en 3 loteos irregulares de Temuco en el que un 61% no tiene acceso al agua potable en tanto un 40% no tiene acceso a la electricidad Es necesario visibilizar esta situación de tal manera que las políticas sociales puedan incorporarlas porque si oficialmente no existen mal pudiese haber entonces políticas para buscar resolver los problemas de estas familias que están luchando por conseguir una vivienda Datos que entidades como esta siguen trabajando para disminuir las elevadas cifras de la Araucanía y en Chile en tanto a estas líderes se les entregará una certificación del curso por parte de la UFRA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!